El día 4, martes 4 por la tarde, yo volvía del trabajo y yo venía durmiendo en el micro del trabajo y bueno, recibo una llamada telefónica en nombre del Ministerio de Salud. En nombre del Ministerio de Salud, nombrándome un decreto número 320, que supuestamente por ser paciente de COVID positivo, el Ministerio daba como si fuera un bono de 17.500 pesos por los descuentos que yo había sufrido supuestamente laboralmente. Mirá vos. Bueno, esta persona me dice que me acerca a un cajero para vincular las cuentas y hacer todo el procedimiento para que me habilite ese dinero. Bien. O sea que hasta el momento esa persona hasta incluso conocía que vos podías ir en ese horario al cajero. Exactamente. A mí me llamó por teléfono, me pasó los datos, documento, me explicó el decreto, una clave, que es la clave con la que él me hace supuestamente vincular las cuentas. Mirá vos. Y bueno, cuando llego al cajero me hace hacer un procedimiento y me hace consultar el saldo. Yo justo había cobrado mi sueldo y arriba de mi sueldo un círculo de ahorro que había hecho con compañeros del trabajo. Así que tenía una cifra elevada a lo normal de mi sueldo. Claro. Y bueno, y cuando consulto el saldo me faltaban 90 mil pesos. Ah, la flauta. Bueno, en ese momento yo le digo que me faltaba dinero y que iba a ir a omitir la denuncia. Y me dice que no, que no omita la denuncia porque ya me lo iban a devolver que hubo un error. Perdóname, así que vos en el acto, en la primera transacción, ves que ya algo raro había pasado. Sí. Y bueno, ahí le empecé a decir que iba a omitir la denuncia, que tenía todos sus datos, que iba a omitir una denuncia. Y me dice que no, que aguarda un segundo de que me iban a devolver el dinero. Ajá. Bueno. Me hace salir del cajero todo, yo siempre con el teléfono en el oído. Claro. Y hablando con él, yo estaba en el cajero procediendo y con el teléfono hablando con esta persona. Bien. Igual, una cosa que no te pregunté, ¿te identificaron por tu nombre? O sea, ellos sabían quiénes son. Sí, 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 me llamaron y me dijeron Matías Pan. Mirá. O sea, tenían tus datos. Sí, 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 tenían mis datos. Bueno, y ahí... Sabía que yo residía en San Pedro. Y ahí salís del cajero. Me hace salir del cajero y subir al auto y esperar. Porque supuestamente ellos mediante una página me iban a gestionar el dinero, la devolución del dinero. Ajá. Bueno, supuestamente la página estaba congelada y me la iban a hacer mediante transferencia. Ajá. Sí. Bueno, y cuando me dice, bueno señor, ya se le acreditó el dinero. Cuando se le acreditó me dice que hubo un error y que se depositó plata de más en mi cuenta. Mirá vos. Me hace consultar el saldo. Sí. Y el monto que yo tenía en mi cuenta era de 452 mil pesos. ¿Y que...? 452 mil, ¿contra cuánto que te habían sacado? Y ya me habían sacado, me habían sacado a 90 mil. Ya te habían sacado a 90 mil. Sí. Y bueno, ahí agarró y me dice que supuestamente la AFIP, que está encargada de hacer la devolución de los dineros y todo eso por medio del ministerio. Sí. Me iba a mandar un mensaje para que yo devuelva el dinero. Claro. Yo seguí ahí en el cajero, no había ido para mi casa. Claro. Entonces me mandan un mensaje de WhatsApp haciéndose pasar por la AFIP. Ay, Dios mío. Y me hacen hacer todo un procedimiento para devolver el dinero. Yo empiezo a transferir el dinero a distintas cuentas porque supuestamente esta persona, como que la AFIP no tenía una cuenta propia de un número de CEU. Como es una, como te puedo decir, por decirte una empresa, porque no me va a salir la palabra en este momento. Un organismo público. Un organismo público, claro. Me hace transferir a montos de 90 mil pesos a distintas cuentas. Y claro, yo lo que yo estaba transferiendo era el crédito que ellos me habían generado, un crédito personal de 300 mil pesos. Yo lo giré y lo blanqueé a distintas cuentas. O sea, primero te robaron la plata, después te gestionaron un préstamo a tu nombre. Un préstamo a mi nombre, claro. Un préstamo personal a mi nombre. Esa plata que me habían depositado ellos demás vendría a ser el crédito que ellos me generaron. Ellos no me habían depositado ninguna plata de más, sino que era el crédito que ellos me habían gestionado. Sí, sí, sí. ¿Y después? Y bueno, yo empecé a devolver el dinero porque yo pensaba que yo, bueno, voy a tener problemas con la AFIP y digo que no quiero tener problemas. Así que yo empecé a devolver el dinero. Claro. ¿Y a dónde lo tuviste que mandar? Eh, a distintos CBU mediante transferencias ahí en el cajero. O sea, en el mismo CBU y te saltaba a dónde iba o de quiénes eran las cuentas? Los nombres con los números de Quilly, sí. Ajá. ¿Y ahora sabés quiénes son? Y yo tengo todos los números CBU. Todos los tickets, tengo todos los números CBU. Ok. La primera transferencia que yo hice de 90 mil, cuando me sacaron los 90 mil pesos, yo tengo el número de Quill, el nombre y apellido y todos los datos del banco, todo donde se giró la plata. Claro. ¿Y a qué banco será que se giraba el dinero? Eh, y a distintos bancos, BroBank creo que era el primero, Banco Santander también. Sí. A Banco Santander hoy creo que fueron dos montos de plata fueron a parar ahí. Bien. Bueno, y transferiste y después, ¿qué pasó? Bueno, y yo llego a mi casa, abro mediante la aplicación del Banco Santander online banking y veo que seguía teniendo plata de más. Ajá. Entonces aviso de que yo seguía teniendo plata de más. Bueno, me dijeron que me iban a llamar al otro día, yo me presento a trabajar normal. Sí. Y cuando vuelvo a trabajar me acerco al cajero para devolver la plata. Sí. Y claro, esa plata que yo seguía teniendo, además, es otro crédito más que me gestionaron ellos, un crédito UBA de 300.000 pesos también. O sea, se gestionaron dos créditos de 300.000 cada uno. Sí, uno de 301.000, el primero, que es un crédito personal, y el otro un crédito UBA. ¿Y todo eso lo hicieron por el home banking sin que vos firmes nada? Pero yo, por ejemplo, yo me di cuenta después tarde del primero, del de 300.000 pesos. Yo el crédito UBA, yo no sabía que me habían sacado otro crédito más. Claro, claro, claro. Yo cuando me presento ayer en el banco, que no me quisieron atender a lo primero. ¿Cómo no te quisieron atender? No, porque no tenía turno. Pero escúchame, ¿en ningún banco te da 600.000 pesos sin firmar nada? O sí, o por ser... Eso es lo que me asombró, de que no me hayan llamado, de que no me ha llegado, porque, digamos, mi cuenta, mi email está vinculado al banco. Ajá. Y toda la información del banco me llega a mi cuenta. Claro. Que no me haya sido... Yo ingreso siempre desde mi celular. Sí. Si... Muchas personas me dicen que si vos ingresás desde otro usuario, le tiene que llegar un mail de aviso si fuiste vos o no, que ingresó a Hotline Bank y desde otro dispositivo. Claro. No me llegó nada y, bueno, ayer me presenté en el banco, me dice, flaco, dice, te sacaron dos créditos. Dice, ¿cómo dos créditos? Yo pensé que me habían sacado uno. No, también me generaron un crédito uva de 300.000 pesos. Los dos créditos fueron en dos días, digamos. Un día me dieron un crédito y el otro día me dieron otro. Qué barato. Yo blanqueé esa plata. Y además, bueno, además de eso yo tenía una ahorra en dólares que tenía yo en mi cuenta que también me lo saquearon. O sea, que ya... O sea, te sacaron toda tu plata, te sacaron dos préstamos a tu nombre, te robaron la plata de los préstamos. Y el banco, ¿qué te dice ahora que esos préstamos los va a cancelar? No, no, que no puedo hacer nada porque los procedimientos de las transferencias los hice yo. Eso te contestaron. Y bueno, ahora vas a hacer una denuncia contra el banco. El sábado yo emití la denuncia. Con todos los datos, a todas las cuentas, con un número de SBU que yo deposité. Sí, pero quiero decir, vos denun... Pero yo ya te digo, yo en la primera denuncia omití hasta lo que yo sabía que me habían sacado, que era el crédito personal de 300 o un mil pesos. Claro. ¿Denunciaste a los estafadores y también denunciaste al banco? No, al banco no. Al banco ya te digo. Claro, al banco tendrías que pedirle a tu empresa que lo denuncie. Yo al banco fui ayer a la mañana. Claro. Y bueno, ahí me dijeron eso y yo ya salí del banco y ya me tuve que ir a trabajar. Claro. Así que bueno, entonces, ¿ahora qué te queda? El camino de la denuncia que estás haciendo, que seguramente, bueno, tiene que intervenir la fiscalía. Después te queda defensa del consumidor y denunciar la denuncia contra el banco por no haber, o sea, por no estar prevenido para los fraudes informáticos. No, y en ningún momento vos fijate que a mí me hacen, ponele que yo tenía los dos créditos juntos, 600 mil pesos. Yo hice en promedio 6 transferencias de 90 mil pesos cada una. Claro, y eso no le llamó la... Y nunca me bloquearon las cuentas, ni me llamaron, ni me mandaron un mail, nada. Ok. Ok. Ok.